Alba Carrillo este martes no ha tenido su mejor noche en la Casa de los Secretos, y es que la colaboradora está sufriendo muchísimo a raíz del enfrentamiento entre su amiga Isabel Rávago y su madre Lucía Pariente. La colaboradora ha decidido romper su amistad con Isabel y ponerse al lado de su madre. Eso sí, no ha esperado a decírselo y se lo ha comunicado en un emotivo alegato donde además ha pedido la expulsión de su madre porque no la ve feliz. Lucía, quiero que estés atenta ahora, ¿de acuerdo? Pues mucha atención por favor porque es tu hija Alba haciendo el contralegato. ¿Preparada? Cuando quieras, Alba. Pues creo, con todo el dolor de mi corazón, creo que se tiene que ir mi madre porque me está costando mucho, no estás alegre, no estás feliz, me duele y me está haciendo daño A mí el niño el otro día te pidió que fueras divertida, que estuvieras con tus bromas y a mí este concurso ya me ha costado una amiga, te pido por favor que no te acerques a Isabel y que disfrutes mucho con los que son tus amigos de verdad ahí, ¿vale? Y ya está, y que te vengas para casa el jueves si es posible porque para mí esto es más que un juego. Bueno, ya está, un beso mamá. Sí. Un beso mamá. Un beso hija. Lucía, supongo que no te esperabas que Alba, tu hija, fuese a intervenir precisamente con este discurso, ¿no? Sí me lo esperaba. Sí. Sí me lo esperaba. Ante estas palabras, Isabel Rávago se ha mostrado muy dolida y en shock, ya que no se podía esperar un mensaje así. Para defenderse ha asegurado que ella jamás ha insultado a Lucía Pariente y que si le ha consentido cosas es porque era la madre de una buena amiga. Yo los vídeos que me estáis poniendo, que es mi única referencia que tengo de lo que se está mostrando y a mí nadie me va a decir ni lo que yo vivo, ni lo que yo siento, ni lo que yo veo. Las interpretaciones son muchas y diversas, pero a mí nadie me va a explicar lo que yo vivo en esta casa. Lo que yo digo, cómo lo digo, a quién lo digo, cuándo lo digo y por qué lo digo. En los vídeos que me habéis puesto, ni una falta de respeto, ni un insulto, absolutamente nada. Conflictos propios de una convivencia. Y no voy a ir más allá. Es el peor mensaje que podía recibir. Ya sabré cómo gestionarlo y nada más. Pero yo creo que, ostras, yo he visto vídeos muy duros y creo que respeto. Vídeos que a lo mejor no hubiera consentido a otros compañeros. Ya está. Alba ha tomado una decisión. Muy bien. Ya cruzaremos los puentes cuando lleguemos. Ok, correcto. Lucía, ¿quieres añadir algo? A mi favor, voy a callarme. Para tranquilizar a su madre, Alba Carrillo ha decidido volver a entrar a la casa de los secretos para reafirmar su postura junto a su madre y tranquilizarla. No, tú no te las saltas, eh. Lucía, no te las saltas. Me las estoy saltando yo. A mí me van a despedir mañana, pero... Pero es que yo no quiero escuchar nada porque sé que no va a ir a nuestro favor. No, no se trata ni a favor ni en contra. Sí, escúchame. Escúchale a Alba, que quiero hablar contigo. Que no, que no, que no quiero saltarme las normas. Es hijo normas. Vale, sí, pero escúchame una cosa. Solamente quiero decirte que te quedes tranquila, que te quiero, que lo que me atañe, como te han hablado a ti como madre y la única hija que tienes soy yo, decirte que yo estoy muy orgullosa de ti. Y como soy tu única hija, ya nadie más tiene que poner en duda. Y gracias por tus valores que han hecho que sigas siendo fiel a lo que yo te pedí. Yo estoy aquí luchando por ti. Y no hay nada más que decir con que seamos fiel la una a la otra. En esta situación ya está todo hecho. ¿Vale? Ya está. Estate tranquila que está todo bien. Prometido. Gracias, Alba. Gracias, Lucía. Bueno. ¿Entendéis el enfado de Alba Carrillo con Isabel Rábago? Realmente lo que ha pasado es tan grave como para romper su relación de amistad. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.